Esto que ves aquí es una potencia. A este numerito lo llamamos base y a este de aquí lo denominamos exponente. Pero en realidad una potencia, lo que es verdaderamente, es el producto de las bases por sí misma tantas veces como diga el exponente. Es decir, a elevado a b, a por a por a, b veces. Vamos a ver un ejemplo. 2 a la quinta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 2 por sí mismo 5 veces, que si haces ese producto pues te da 32. En este vídeo os voy a explicar bien una propiedad de las potencias que es el producto de potencias que tienen la misma base. Aquí tenemos dos potencias, a elevado a b y a elevado a c. Ambas tienen la misma base, que es a. Cuando yo tengo un producto de potencias que tienen la misma base y distinto exponente, el resultado es otra potencia que tiene la misma base, es decir, la base a y el exponente es la suma de los exponentes, es decir, b más c. Vamos a verlo con un ejemplo. 2 al cuadrado por 2 al cubo, el resultado de esta operación es 2 elevado a 2 más 3, que es lo mismo que decir 2 elevado a la quinta potencia. Es decir, 2 al cuadrado por 2 al cubo es 2 a la quinta potencia. ¿Y esto por qué es así? Pues muy fácil. 2 al cuadrado es 2 por 2 y 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Pero aquí se están multiplicando 2 por sí mismo 5 veces, es decir, 2 a la quinta. Pues ya está, ese es el motivo. Vamos a practicar un poco, que esto es muy fácil. 5 al cubo por 5 a la quinta, pues esto va a dar 5 elevado a 3 más 5, que es 8, es decir, 5 a la octava. 7 al cuadrado por 7 a la séptima, pues esto va a dar 7 elevado a 2 más 7, que es 7 a la novena. Es que es muy fácil, de verdad, te lo digo. 3 a la cuarta por 3 al cubo, eso va a dar 3 elevado a 4 más 3, que es 7, es decir, 3 a la séptima potencia. Y por último, me voy a venir arriba. 6 al cuadrado por 6 a la décima potencia, pues esto va a dar, sí señor, 6 a la doceava potencia. Bueno, esto no da más de sí, ya se acaba este vídeo. Aquí te dejo otro vídeo donde te explico otra propiedad y si te ha parecido interesante, suscríbete al canal. ¡Hala! ¡Hasta otra!